El Ayuntamiento de Coín ha comenzado las obras de remodelación integral de la Plaza de San Andrés dentro del Plan Municipal de Rehabilitación del Casco Antiguo. El coste de esta actuación, que asciende a 85.000 euros, está financiado por fondos europeos a través de una subvención del Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalhorce, cuyos trámites se iniciaron en el año 2017. El proyecto ha sido adjudicado a una empresa local y tiene un plazo de ejecución de 68 días. Las obras consistirán en la renovación de las antiguas canalizaciones subterráneas de agua potable y saneamiento y la nueva instalación de pluviales, alumbrado público y telecomunicaciones. Posteriormente se renovará todo el pavimento de la plaza y los elementos ornamentales. Yo creo que, como decía, ese plan de rehabilitación del casco antiguo, pues tenemos que ir avanzando cada año y a partir de ahí, bueno, pues nos quedaba, ya teníamos otras heladas como la Plaza de la Luna, Plaza Santa María y la que tocaba era esta de Plaza San Andrés para continuar con el resto de calles en los próximos meses y los próximos años. En definitiva lo que se trata es de remodelar la plaza y todas sus infraestructuras que tiene, que son bastante antigüadas. De camino ya arregla los acerados. Trataremos de eliminar la barrera arquitectónica que tenemos y darle una renovación a la plaza. La remodelación integral de la Plaza de San Andrés supondrá una mejora en las condiciones de habitabilidad para los vecinos de esta zona, así como también permitirá que el casco antiguo de Coín continúe creciendo como atractivo turístico, mejorando su estética. Todo el conjunto lo tenemos ya prácticamente renovado, entonces seguir dándole continuidad a la renovación que estamos realizando en todo el casco antiguo. Hay una parte del turismo que le gusta este tipo de localidad, este tipo de centro histórico y que una vez que estén arreglados pues podemos promocionar más si cabe a nivel turístico todo el centro de la localidad y que al final como lógico repercuta en un aumento de los turistas que vienen de nuestro municipio, un aumento del consumo también en los bares restaurantes de nuestra ciudad. Así que, bueno, ese plan estratégico que al final tiene muchas patas como el turismo, la rehabilitación de las calles y plazas y la calidad de vida de los ciudadanos, pues yo creo que esta obra es uno de esos emblemas, uno de los objetivos que tenemos marcado por este equipo de gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.